Y en la multitud de su nombre te lloran Gracias a la vida que me ha dado la vida Me ha dado la vida En tu sueño La noche y el día La música y la dios Martillos durmían a la dios Chavajos Y la patina de mi mamá Gracias a la vida Que me ha dado la vida Y en la multitud de su nombre Y en la multitud de su nombre Contra la palabra Que pienso en el claro Madre amigo, hermano Y nos ha alumbrado La ruta del alma de tu amor Amando Gracias a la vida Que me ha dado la vida Y en la multitud de su nombre Y en la multitud de su nombre Y en la multitud de su nombre ¿Vino el director de la película? ¿Cómo fue la gestión? No, 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 no ¿Un amigo del director de la película la consiguió? ¿Un amigo del director? ¿Un amigo del director de la película la consiguió? Y ahora viene la representación tuya Bataja para acá Y esta copia viene en DVD Ahí está Ah, en la maquinita Listo, gracias Ah, en la maquinita Listo, gracias